Después de un tremendo pre-feleado, no podíamos darte menos, llega a detonar la pista, el famoso DJ Pitch, 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 para tocar y animar tu noche, más Joe Gogodancers. Sábado 19, explosivo, tres pistas bajo la mejor tecnología, ven temprano a la previa virtual, bring the action, nuevo espacio, si con 10 años te los festejamos, y bailás en nuestra pista LED, entrada fría a todos los invitados que estén en la pista, champagne free para el cumpleaños, una pirina crimen free para cada invitado, sorpresas toda la noche. Más pista central y Odyssey Plus, más veintitrés, no se puede pedir más. Prepárate para no parar de bailar con DJ Pitch, Leto de San Carlos, videos de tu furiosidad una hora, cambia tu forma de divertirte, fanface Leto de San Carlos.